Un día en África, el sol como un globo de fuego va asundiendo por el horizonte, parece que naciera de la tierra. Con él los primeros rayos comienzan a bañar de luz los lancones de la inmensa estepa africana, dejando atrás una fiada. Los pájaros empiezan a cantar sus melodías, respetando con sus detallos a todos los animales que van rindeando, buscan los alimentos y el agua necesaria para vivir. Es extraordinario el que sea como entre todos los sonidos, río, agita y patita con un clic 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 clic. Que es acompañado por otros sonidos como el de la serpiente. El de las cebras, las fiapas, los numerosos pájaros y por su cuerpo, entre todos ellos, destapan los cedidos de los antiguos. Mangueira, un joven de la tribu, se despierta entre la música de la orquesta sinfónica que interpreta a la naturaleza. Parece un día perfecto para escuchar las sabidurías del hechicero del poblano. Él es quien se encarga de transmitir todas las enseñanzas a los niños y jóvenes para que puedan vivir felizmente. Les enseña que deben comer como tienen que cazar, que animales son peligrosos. Y sobre todo, los enseña el lenguaje de la tribu. Es muy curioso, pues además de tener tu lengua hablada, tiene una forma de comunicarse más original, de antigua, pues se viene realizando desde tiempos memoriales y recibe el nombre del lenguaje musical. Cuando llega a la casa del hechicero, ya encuentra a otros niños sentados escuchando el cuento de Blanca Lluvia y los siete monitos. Todos prestan mucha atención cuando el chamán les cuenta de Blanca Lluvia fue envenenada con la bruja con un dati y como el guerrero del activo la salvó dando lo mismo. El hechicero interrumpe la historia cuando ve llegar a Mangueira. Hoy te has quedado dormido, Mangueira, le dijo el hechicero, que por cierto, se llamaba Nelson. Pero vienes a tiempo para la lección de palmas y rodillas. Después de la actividad tan divertida que habían realizado y con la cual habían aprendido cómo saludar a los demás miembros de la tribu, como el brujo les dijo que aprenderían a tocar un nuevo instrumento para las fiestas y los rituales del poblado, la marimba africana. Este instrumento era muy bonito y su sonido era dulce y suave pues estaba hecho de la mejor madera de la zona. Todos los alumnos se sentaron en corro y comenzaron a interpretar alegres melodías imitando lo que hacía el hechicero Nelson. Una vez que terminaron la semana, junto con los dos decidieron ir a ver cómo sus padres trabajaban para tener alimento para comer. Subieron por la colina y al llegar a la gran eslanada donde se extendían las tierras cultivadas de grano se quedaron estantes viendo cómo el numeroso grupo de personas. Colpeaban los grandes palos con grandes palos para triturarlos y poder hacer el papo. A la vez que machaban el trigo, todos al compás entonaban una hermosa canción que decía algo así como Tuve, 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 tuve hasta que sus padres les llevaron de regreso a casa. Cuando iban por el camino, el llevar comenzó a descender y a esconderse como un huevo frito que se consume en la larga línea del horizonte. Los gurillos empezaban a entonar sin alegrías y alas, igual que ocurriera en el amanecer, el ambiente se fue inundando de voces, sonidos y discursos que anunciaban la llegada de la noche, utilizando para ello una singular lenguaje, la música de la noche. ¡Suscríbete al canal!